¡Suscríbete al canal! Gente, a la altura de tus ojos estás viendo la gran lámpara. Son dos salas recubiertas de doble vidrio facetado con un sistema de luces LED que van cambiando de color. Bien, visita 16. Vamos a seguir nuestro recorrido. Acompáñenme. Les decía, el área industrial fue socavada para dar lugar a una de las salas sinfónicas más importantes de nuestro país. La Ballena Azul. Esta sala sinfónica tiene capacidad para 1.750 personas. Y me preguntan, ¿dónde está la cúpula? Por acá. Es la hora de ocupar estos más de 100.000 metros cuadrados con nuestra presencia. Porque ¿qué es un edificio si no la gente que lo habita? ¿Qué sería de un predio histórico si no hubiera personas que lo visitan? Serían simplemente ruinas. Entonces, para evitar que esto se transforme en una ruina, tenemos que estar, habitar este espacio, llenarlo de cultura, de arte y de alegría. ¡Gracias!